Con Ustedes Con Ustedes Beto DJ ¡Macha esa! Beto DJ De tu vida amor Tu empleo responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Dice que ya te habías Olvidado de mi Tu empleo responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Dice que ya te habías Olvidado de mi ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La prenda de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida, la frente más querida, la creída de mi amor El destino querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor ¿Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida, la frente más querida, la creída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida, la frente más querida, la creída de mi amor? El destino querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia, para decirte que te quiero Para decirte que me muero, ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz ¡Eh! 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 Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida, son cosas del amor, chorita, cosas del corazón, canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar, canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. Nunca digas que no, mi vida, nunca digas que no, mi vida, son cosas del amor, chorita, cosas del corazón, canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar, canción y ritmo para cantar, canción y salla para bailar. ¡Gracias! 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 La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rítmicas caderas Legida entre su pelo, lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna de su madre, su madre, el llanto de menos la dieron Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que amaba su cinto, la idea su pena De una raza negra y alegre La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rítmicas caderas Legida entre su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una hembra que tiene vida más Coronada de velas, estrella de alumbrantes La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia nació de un romance La luna de su madre, su madre, el llanto de menos la dieron Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas Que aquella pollera que amaba su cinto, la idea su pena De una raza negra y alegre La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra que tiene vida más Que se mece en las olas La cumbia nació de un romance La luna de su madre, su madre, el llanto de menos la dieron Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas Que aquella pollera que amaba su cinto, la idea su pena De una raza negra y alegre La cumbia es una hembra que salió del mar Vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de rímicas caderas Tejido entre su pelo, lleva la noche entera ¡Banquero! 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 ¡Combia! Un pescado solitario por aguas de matalena Un pescado solitario por aguas de matalena Un pescado solitario por aguas de matalena Hoy más allá suerte ha tenido, hay un pes en su atarrantía Pero tiene su morena, esperándole en la playa Pero tiene la victoria, esperándole en la playa ¡Que viva la puta! ¡Un pantalos! ¡La que está más bacana! ¡Ojo! ¡La que está más bacana! La suerte ha tenido, hay un pez en su atarraquilla Pero tiene la victoria, esperándole en la playa Pero tiene la victoria, esperándole en la playa ¡Que viva la puta! ¡Un pantalos! ¡La que está más bacana! ¡Ojo! ¡Con mucho recuerdo! ¡Viva la cuncia! ¡Un bacharo! ¡Viva la cuncia! 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 A trabajar, a luchar Por el amor ¡Sí! Por el amor Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy la pobre, soy la pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Cuando conozca en mi casa No me raza de ti Si es tan poco lo que tengo Que se dé, venga al venir Soy la pobre, soy la pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Con un abrazo cariñoso Para mi amigo El viejo Edgar Vivo yo Altyazı M.O.S. Gracias por ver el video.